a través de nuestro pastor. Amén. Damos gracias a Dios por este día de celebración en que estamos ya casi a vuelta de la esquina de Navidad, que está delante de nosotros, nada más faltan unos días. Bueno, estamos hablando del amor que vive aquí entre nosotros. Después de esta cosa. Música. Bueno, no, gracias a Dios. Seguramente ustedes han escuchado de casos, de situaciones en que hay personas que no pueden recordar en dónde viven, o sea, se les pasa algo con su memoria, o quizás han conocido personas o familiares que pasa algo con su memoria, que no se acuerdan bien su dirección o dónde viven. Hay chistes y cosas así también de personas en esa situación. A veces resulta ser un problema muy grande. Pero qué tal personas que están viviendo cerca de nosotros o en nuestro medio que no nos damos cuenta de personas quizás que viven en nuestro alrededor, en nuestro vecindario y no nos damos cuenta. Hoy en día, pues, en las comunidades donde vivimos es muy común que no conocemos muy bien el vecino de un lado o de otro, quizás una familia o una persona que no se comunica mucho con nosotros, es, alguna cosa pasa así. Pero hay casos especiales en que suceden situaciones en una persona viviendo en un lugar que está desconocido o está ahí, pues, en medio de la gente, pero no, la gente no se da cuenta de una persona viviendo en su medio. En el año 2004 había una película que se llamaba Terminar, Tom Hanks era el actor que protagonizaba en esa película. Una historia de un hombre, una historia ficticia de un hombre de cierto país que no salió de su país, había un problema político en su país y no perdió su ciudadanía de alguna forma en su país. Estaba tratando de entrar en los Estados Unidos, llegó a Nueva York, al aeropuerto, y no podía entrar en la ciudad porque no le daban oportunidad de emigrar a los Estados Unidos. Se quedó en el aeropuerto, como atascado, sin país, sin dónde avanzar ni regresar. No sé si se acuerdan de esa película que salió en ese año. Bueno, resulta que esa película se basó en una historia verdadera. Hay un hombre, todavía está vivo yo creo, un hombre que se llama Mehran Nasseri. Era un hombre, creció en el país de Irán, y ya su mamá era inglesa, de Inglaterra. Y resultó que llegó un momento en el año 2000, en el año 1988, que quería emigrar a Inglaterra. Quería cambiar, o sea, llegar al país de su mamá. Tenía, se supone que tenía su pasaporte y todo para llegar, pero en el proceso del viaje, de alguna forma, perdió su pasaporte, no sé qué es lo que sucedió. Llegó al país donde quería llegar, pasó por Francia. Y resultó que no tenía papeles, que no podía comprobar su ciudadanía, no había record de su presencia como ciudadano de Inglaterra. Así que lo querían devolver a su país, pero tampoco podían regresar a su país. Entonces quedó en el aeropuerto Charles de Gaulle, en Francia. Dieciocho años, en el aeropuerto, sin país. Una persona que no tenía país, no tenía ciudadanía en ningún país en el mundo. Dieciocho años se quedó en Terminal 1 de Charles de Gaulle, del aeropuerto Charles de Gaulle, allá en Francia. Una cosa increíble, que llegaron a una decisión en en el corte, que no lo podían deportar, tampoco lo podían dar ciudadanía en Francia, tampoco lo podían negociar con Inglaterra para recibirlo. Así que se quedó dieciocho años viviendo en el aeropuerto. Y lo interesante es que muchas personas no sabían que él estaba ahí viviendo. O sea, personas pasaban todos los días en sus viajes, no sabían que había un hombre viviendo en el aeropuerto en su medio tanto tiempo sin casa, sin lugar a donde ir. Bueno, esa es una historia verdadera. El hombre todavía vive, ahora le dieron, o sea, buscaron una forma de dar el permiso de vivir en Francia. Pero sigue con ganas hasta ahora de avanzar a Inglaterra. No ha podido llegar muy grande, pero todavía sigue con ganas de llegar a Inglaterra. Bueno, ese es un ejemplo de una persona, un hombre, viviendo en medio de la persona, en medio de de la gente en el aeropuerto, sin, la gente sin saber que él está viviendo ahí. En los evangelios, en nuestras lecturas bíblicas hoy, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, nos presentan con otra persona, otro personaje, viviendo en medio de nosotros. Y muchas veces no nos damos cuenta. No estamos hablando de un refugiado o una persona sin país, estamos hablando de la presencia de Dios viviendo en nuestro medio. Y encontramos con esta situación o aprendimos de esa situación a través del personaje de José en la historia de hoy. Una persona, José, en la historia de Navidad, una persona que no tiene mucha oportunidad de hablar, podemos decir, en el drama de Navidad. O sea, no tiene oportunidad de decir muchas cosas. Normalmente lo encontramos a un lado, parte del escenario ahí, de Navidad. Siempre al lado de María, viendo el bebé, a veces así, pues, con el bebé Jesús en sus manos, pero no, una persona que no tiene mucha oportunidad de expresarse o no sabemos mucho de su pensamiento, de su, de lo que, de lo que experimentaba en ese momento de la Navidad. Pero hoy en día, en lo que leemos del primer capítulo del Evangelio según San Mateo, encontramos otra, otro aspecto de José. Podemos entender un poco más de sus experiencias, de su situación. Hay que imaginar por un momento cómo fue la experiencia de José en ese tiempo de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Una persona recta, una persona buena, tratando de vivir su vida, tratando de preparar para su matrimonio, para una familia nueva que iba a nacer, se iba a formar a través del matrimonio, y de repente encuentra que su esposa está embarazada con el bebé de otra persona. Se imagina, quizás, no sabe los detalles de la situación. Hay que imaginar cómo sería el sentimiento de José en ese momento, decepcionado, o sea, con los planes que tenía para la vida ya, todo cambiado. Y tratando de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que Dios está haciendo aquí con nosotros, conmigo. Una persona buena no quería que su entendida pasara por, quizás, por la pena o desgracia pública, algo así, del divorcio, y buscaba una forma de salir, o sea, silenciosamente, para no causarle daño a ellas. Esos fueron sus planes, ¿verdad?, de José, en ese momento. Hay que imaginar las emociones que hubiera sentido en ese tiempo, cómo hubiera experimentado esta historia de Navidad en esos momentos, en momentos muy difíciles. Pero en un sueño que experimentó todo empezó a cambiar, vino un ángel anunciándole que el bebé que iba a nacer era no de un hombre desconocido, sino del Espíritu Santo. Un bebé muy especial que estaba naciendo, que estaba llenando en el mundo, por parte del Espíritu Santo, que se iba a conocer como Emanuel, Dios con nosotros. Y con eso, todos sus planes, toda su vida cambió. Una situación completamente diferente vivió desde ese momento en adelante. Y me viene la pregunta, a mí, preparando este mensaje, que si para nosotros debe hacer una diferencia la seguridad, el conocimiento de que Jesús es Dios con nosotros. No es un Dios muy distante, muy aparte, que no entiende lo que estamos pasando, sino Dios con nosotros en esta Navidad. ¿Qué efecto debe tener en nuestras vidas? ¿Cómo puede afectar nuestro pensamiento? Vamos a ver algunas experiencias o lecciones de las Escrituras, de la experiencia de José y su familia en ese tiempo. que puede enseñarnos un poco, algunas cosas muy importantes en este tiempo que estamos preparando para la Navidad. Primeramente, debemos darnos cuenta que Emanuel, Dios con nosotros, cambia nuestros planes y perspectivas. Cuando nos damos cuenta de que Dios está con nosotros, eso cambia nuestra forma de pensar, eso cambia nuestra experiencia o nuestra forma de entender las experiencias que tenemos en la vida. José estaba luchando para entender lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo en su vida con el embarazo de María. Hizo planes para resolver el problema de su propia forma, todo estaba en marcha. Pero llegó ese momento de ese sueño y supo algo diferente, supo que el bebé que iba a nacer era Dios, era nacido de Dios, nacido del Espíritu Santo y formaba o lo conocían como la presencia de Dios. Emanuel, Dios con nosotros, eso transformó la vida en la experiencia de José. Y nosotros a veces tenemos experiencias parecidas en nuestras vidas. Algo que me acuerdo mucho y se acuerda mi esposa también, mucho fue una experiencia que tuvimos en el país de Egipto. Conocimos unas personas que trabajaban ahí como en ese país como basureros. Y es una historia larga, pero muchos de los basureros en esa zona son cristianos, son familias cristianas que están trabajando, reciclando la basura. Eso existe en muchos países, pero es algo muy especial en el país de Egipto. Egipto, ellos tienen sus carritos y van recogiendo la basura de toda la ciudad de Cairo, el capital. Y lo llevan a sus casas y lo empiezan a ordenar, a sacar las cosas que se pueden reciclar, las cosas que se pueden vender. Y tienen la basura dentro de sus casas. O sea, muchas veces en el primer piso está lleno de basura, ya subiendo a los otros pisos donde vive la familia. O sea, una situación muy pésima, muy difícil para la gente. Pues se imaginan los problemas de salud y todo eso que existe. Bueno, tuve la experiencia de caminar por esas calles. Muchas veces yo tomaba un voz público ahí y caminaba toda la comunidad, estaba encima de una montaña, caminando, subiendo por la comunidad. Y no les puedo decir el olor, especialmente en el verano, y el sentimiento de polvo, de la basura. O sea, una situación muy difícil. No me imagino a las familias, familias cristianas, viniendo en esa situación. Bueno, tuve la oportunidad de conocer a algunas familias ahí y visitarlos de vez en cuando. Y ya, pues, conociendo a mi futura esposa, Sun Min, empezamos nosotros los dos a visitar allá a las familias en esa comunidad. Y, pues, ella no había experimentado una cosa así en toda su vida, antes que la llevo de la mano y la llevo así por la comunidad de los basureros, para llegar a la casa de la familia que conocían y empezar a relacionarnos con ellos y animarlos a colaborar con ellos. Y me acuerdo bien un día que llegamos a esa familia, y uno de los jóvenes de la familia estuvimos platicando, empezamos nada más con, ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues, algo liviano, ¿no? Para empezar a platicar. Y ese joven dijo, oh, estamos muy bien. Y yo, pues, viendo alrededor, pues, uno de otro país, de otra situación, pues, experimentando todo lo difícil, calor y olor y la basura y todo eso alrededor. Y ese joven dijo, oh, estamos muy bien. Y dije, sí, de verdad, ¿están bien? Y dice, sí, estamos bien, dice, porque Dios está con nosotros. Dice, y por el hecho de que Dios está con nosotros, todo está bien. Todo está bien. Y nos quedamos muy impactados. O sea, yo, de mi punto de vista, yo veo todos los problemas. Dice, yo veo, pues, la basura, los niños que hay en la casa que se van a enfermar, no sé si tienen vacunas, necesitan ropa, necesitan esto, lo otro, educación. Problemas de adicción en esa zona, hombres que se mueren muy jóvenes por el beneficio que es el trabajo en esa zona. Pero dice, todo está bien, porque Dios está con nosotros. Eso cambia nuestra forma de ver las cosas. Tiene que, algo tiene que cambiar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Darnos cuenta de que Dios está con nosotros. De una forma especial. Especial. Y es algo que yo, pues, estoy tratando de recordar también todos los días, mientras estoy, pues, presentamos, se presentan los problemas en la vida. Tratando de recordar siempre que Dios está con nosotros y eso cambia las cosas. Porque Dios está con nosotros. Hace algo diferente. Cambia nuestra forma de ver la tragedia, las dificultades. No cambia los hechos muchas veces, pero cambia nuestra forma de entender las cosas. La confianza, la seguridad de que Dios está con nosotros. Porque Jesucristo vino a este mundo, murió con nosotros en la cruz, Jesús, resucitó, mandó al Espíritu Santo para estar con nosotros. Tenemos confianza de que Dios está con nosotros. Amén. 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 También, Emanuel, Dios con nosotros, nos ayuda a superar los miedos. Nuestros miedos para hacer lo que tenemos que hacer en la vida. Amén. Es interesante que el ángel, llegando a su sueño de José, sabía exactamente el problema que iba a tener, o que tenía José en ese momento. Sabía exactamente cuál era el problema. Porque le dijo, no temáis a tomar a María como tu esposa. No temáis. No seas miedoso, José. No seas miedoso. Es interesante porque todos los seres humanos pasamos por momentos de miedo. Imagínense el miedo que tenía, la preocupación y el miedo que hubiera tenido José. Después de ese anuncio, antes de ese anuncio y después. Antes, pues, miedo de tomar a María como su esposa, no conociendo la situación, qué había sucedido, qué tipo de mujer sería, qué tipo de mamá sería. Y luego, después, sabiendo que se iba a responsabilizar por el hijo de Dios, ser el padre simbólico, vamos a decir, responsable en el mundo, para ese joven, creciendo en medio de ellos. Imagínense el miedo, la preocupación, el miedo de cómo puedo yo proveer por ese niño. Cómo puedo yo dar la educación, la experiencia, la seguridad que él va a necesitar para crecer bien, proveer todos los recursos que él va a necesitar. El ángel sabía que José tenía miedo. Y nosotros también, ¿no es cierto? Tenemos miedo sobre muchas cosas. Tenemos miedo para nuestros familiares. Tenemos miedo, preocupaciones, que cómo podemos traer a nuestros familiares de otros países. Entonces, tenemos miedo o preocupaciones de cómo van a resultar las cosas después de trabajar mucho, que si va a ser todo lo que podemos juntar, va a ser suficiente o no para la vida que necesitamos proveer para nuestras familias. Muchas preocupaciones, muchos miedos que tenemos en la vida. Pero la presencia, la seguridad de Emanuel, Dios con nosotros, nos ayuda a tener la fuerza de sobrellevar el miedo. El miedo no desaparece, todavía está ahí. Todavía está ahí. Pero conociendo que Dios, sabiendo que Dios está con nosotros, nos da ánimo, nos da fuerza, nos da seguridad de que pase lo que pase, Dios está con nosotros. En lo bueno y lo malo, en lo difícil, en lo que parece imposible. También, también los momentos de celebración, que Dios está con nosotros, Dios está conmigo, Dios está con ustedes. Nos da seguridad, nos da ánimo para seguir adelante. No abandonar las esperanzas, porque Dios está con nosotros. Hoy, mañana, siempre, Dios está con nosotros. De esos miedos, hablando de esos miedos que tenemos, preocupaciones que tenemos, ¿Qué porcentaje, una pregunta, pues, qué porcentaje de esas preocupaciones creen ustedes que llegan a ser la verdad? Entre todas las preocupaciones, miedos que tenemos, los científicos lo han estudiado mucho. ¿Qué porcentaje ustedes creen de los miedos que tenemos llegan a ser realidad? Resulta que, cero, ninguna. Que las cosas de las que tenemos miedo, no suceden. Suceden otras cosas, a veces suceden cosas muy malas, a veces suceden situaciones muy difíciles, casi imposibles. Pero, los que estamos preocupados, esas cosas casi nunca suceden, en la forma de lo que lo temamos. Entonces, el temor en sí, el miedo en sí, es algo inútil, no nos ayuda. Nada más nos estorba en las situaciones de lo que tenemos que hacer. Gasta nuestro tiempo, gasta el tiempo de Dios. Cuando experimentamos el miedo, hay que orar, hay que pedir, hay que confiar. Aunque el miedo está ahí, que Dios nos ayude a superar esas cosas para seguir adelante, para hacer las decisiones que tenemos que hacer, para cumplir con los pasos que tenemos que llevar a cabo. Seguridad de que Dios está con nosotros. Que podemos sobrellevar el miedo para cumplir con su voluntad en nuestra vida. En Manuel, también significa que el amor de Dios vive aquí, en nuestro medio. Aunque a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Es una cosa interesante pensarlo, que nosotros muchas veces preocupados con muchos problemas, y pensando en muchas cosas, sin darnos cuenta que Dios está aquí. El amor de Dios está aquí con nosotros. Siempre tenemos con quien contar, siempre tenemos alguien con quien confiar en nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras situaciones y decir, Señor, yo no sé cómo puedo con esto. Dios, ayúdame, ayúdame, yo no sé qué hacer, yo no sé la respuesta, yo no sé el camino que tomar. Dios entiende eso. Recuerda que Él está ahí, Él está aquí con nosotros, en medio de los momentos más difíciles, y también de los momentos de celebración, que Dios está con nosotros. Conozco una misionera, una muchacha que salió de las misiones. Ella me contó una vez una experiencia que tenía en un programa de entrenamiento para misioneros. Había un grupo grande de misioneros que iban a salir para evangelizar, y iban a ir a otro país para hacer evangelismo, y pues para animar a la gente, orar por su situación y todo eso. Y estaban preparando para ese viaje. Y pues cuesta mucho dinero el pasaje y todo eso, y estaban juntando los jóvenes para ese viaje misionero. Bueno, llegó un momento, quizás eran como 40, no sé, 35, 40 muchachos. Y entre ellos, como unos 10, no completaban, iban preguntando, hablando a sus iglesias, pidiendo de familiares, de hermanos, para juntar el dinero, los recursos necesarios. Llegó un momento en que como unos 10 de ellos no contaban con el apoyo necesario, la finanza necesaria para ir en el viaje, para salir en el viaje. Entonces, hablaban de esa situación con el líder, uno de los líderes encargados del programa de misión, que los iba a guiar a otro país. Y ese líder dijo, bueno, no se preocupen, vamos a ver un milagro. Estoy seguro que vamos a ver un milagro en Navidad, este Navidad que viene. Vamos a ver un milagro. Entonces, todos estaban ahí, pues bien. O sea, a lo mejor él tiene en mente una persona que puede venir a ayudarnos financieramente o algo así. Algunas personas pensaban así. Y dijeron, no, pues vamos a ahorrar de ahora a Navidad, vamos a ahorrar y, pues, vamos a ver un milagro. Vamos a ver la presencia de Dios en una forma especial. Bien. Entonces, pusieron a orar fuerte, llegando a ese momento de... Esperando a ese momento de Navidad en que iba a llegar algún donativo, una persona, listo para proveer los recursos necesarios que necesitaban. Bueno. Ya estaban esperando, esperando, orando. Llegó el momento de esa noche, un culto especial. Y el líder se paró y dijo, bueno, ya llegó el momento de milagro. ¿Alguien aquí quiere decir algo? Y lo dejó así. Bueno. En un momento se paró un joven y dice, mira, cuando yo estaba juntando, hablando de mi iglesia y, pues, los familiares y todo eso, ya junté para el viaje y tengo como 500 dólares encima de lo que necesitamos, lo que necesito yo, lo quiero repartir entre los que no tienen. Lo pueden completar. Y empezaron uno por uno a pagarse otros de los jóvenes, diciendo, pues, yo, me sobran como unos 50, me sobran como unos 20 que vamos a ofrecer para ese propósito. Y un joven se paró y dijo, yo no tengo dinero extra, pero tengo mis CD player, mis CDs que los voy a vender, que no sé qué. Y están trayendo incluso cosas que tienen, o sea, que pueden vender para conseguir recursos. Y ya terminando todo ese tiempo en el culto de ofrecer las ofrendas, completaba para cada uno de los 10 que no tenían recursos suficientes para ir en ese viaje misionero. A veces, cuando estamos esperando ver un milagro debido a la presencia de Dios, a veces lo estamos pensando mal. Estamos esperando que alguien trae, que alguien nos va a ayudar de alguna forma allá afuera. Pero a veces, debido a la presencia de Dios con nosotros, Dios entre nosotros, que Dios tiene un plan de hacer algo un poco diferente. Esos jóvenes lo experimentaron ese día. De que, gracias a la presencia de Dios, había más que lo suficiente para llevar a cabo lo que tenían que llevar a cabo. Imagina, imagina esos jóvenes pensando que a lo mejor no pueden ir, porque no tienen. Y ya llega el momento, se completan todo lo necesario y los pueden acompañar a sus compañeros en el viaje. Aprendieron algo de la presencia de Manuel. Dios con ellos transformó su entendimiento sobre la presencia de Dios y la misión que iban a llevar a cabo. Tenemos la oportunidad nosotros también de entender, de ver esa perspectiva diferente, debido a la presencia de Dios con nosotros. Emanuel está aquí, entre nosotros, hoy, mañana y siempre. Espero que lo pueden experimentar, pues lo experimentamos en especial en la Casa de Lucardé, el jueves. Sentí algo pues muy especial en ese momento, en ese momento de estudio bíblico. Tantas personas reunidas, orando juntos, compartiendo la palabra. Sentimos la presencia de Dios, podemos ver en los programas de asistencia social que se hace, documentos de que ve que Dios está trayendo muchos hermanos de diferentes lugares para servir en este lugar. Este regalo que llegó de la otra iglesia que mencionamos en la mañana. Dios está aquí. Emanuel, Dios con nosotros. Algo muy especial que Dios está haciendo en este lugar. Espero que ustedes lo sienten. Eso les da ánimo para seguir adelante en esta temporada de Navidad. Amén. Deja que Emanuel cambie su punto de vista. Deja que Emanuel les anima para sobrellevar el miedo. Deja que él llegue de una forma especial en sus casas en esta Navidad. Amén. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos. Dios Santo, damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Damos gracias por la seguridad de que tú eres Emanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Debido a tu presencia, las cosas cambian. Debido a tu amor, a tu fuerza que nos preste, Señor, podemos seguir adelante. Ayúdanos a entender, creer esa inseguranza que recibimos de tus palabras. Que eso nos vaya cambiando día tras día. Ayúdanos a llevar ese mensaje a los que están en nuestro alrededor. Hay personas en nuestro alrededor sufriendo en este tiempo de Navidad. Personas que no saben de tu amor. Personas que no te conocen, sino de una forma especial. Señor, pedimos la salguría para llevar tu amor donde hace falta. Señor, pedimos la salguría para llevar tu amor a tu amor.